De regreso continuamos con más de noticias el venezolano tv este miércoles un avión explotó en el aeropuerto internacional de dubai sin que se registraran víctimas accidente de un avión al aterrifar en el aeropuerto internacional de dubai algunas informaciones apuntan a un problema en una de las ruedas como posible causa del siniestro registrado en un avión de la compañía aérea emirates cuando aterrizaba en dubai procedente de india imágenes difundidas por las redes sociales han mostrado una espesa columna de humo saliendo del aparato accidentado los servicios de emergencia han logrado extinguir el incendio declarado después del siniestro el aeropuerto internacional de dubai el más transitado del mundo ha decidido retrasar todos los aterrizajes y despegues programados hasta nueva orden fuentes oficiales han asegurado que las 300 personas que viajaban a bordo han sido evacuadas y que no hay que lamentar víctimas cambiamos de tema porque la defensoría del pueblo del colo de colombia ha estado haciendo seguimiento ante la situación por migrantes cubanos que quedaron estancados por ir tras el sueño americano nuestra cadena aliada cable noticias tiene el reporte la deportación de los migrantes cubanos no debe ser masiva esa fue la recomendación que dio la defensoría del pueblo para el proceso que adelantará el gobierno a través de migración colombia y que busca dar solución a la situación que vive la comunidad caribeña que se encuentra varada en turco antioquia necesariamente la deportación supone ir sacando paulatinamente es un hecho claro que ha sido advertido que no puede haber una deportación masiva cada uno tiene una condición particular y propia que debe ser revisada por la autoridad migratoria pero el punto es que este proceso sea un proceso en donde haya un respeto permanente derechos humanos el defensor del pueblo alfonso cajao informó que grupos criminales estarían aprovechando de la vulnerabilidad de los migrantes para delinquir tenemos noticias de que en efecto estas personas también están siendo objeto de utilización ilegal por parte de grupos en la zona para el transporte de drogas durante el proceso de deportación los migrantes tendrán como primera opción regresar voluntariamente a su país no necesariamente a su lugar de origen recuerden que hay dos opciones al país de ingreso al país de origen pero son decisiones que corresponden al gobierno nacional y nosotros seguimos insistiendo que en encontramos en estas decisiones toda la legitimidad porque lo que se está haciendo es aplicando normas dentro de una perspectiva de derechos humanos la defensoría pidió que se respeten los derechos humanos de la población cubana durante la deportación demostrando claras pretensiones hegemónicas típicas de la izquierda trasnochada latinoamericana daniel ortega avanza hacia la instauración de una dinastía en nicaragua al presentarse a la reelección indefinida tal como lo hiciera su amigo el difunto hugo chávez en venezuela daniel ortega presidente de nicaragua presentó el martes su candidatura para aspirar a su cuarta reelección en los comicios generales del 6 de noviembre ortega se presentó ante el tribunal electoral en compañía de su esposa rosario murillo a quien nombró compañera de fórmula para aspirar a la vicepresidencia en la candidatura de la alianza nicaragua unida triunfa del frente sandinista de liberación nacional la oposición asegura que la postulación de la pareja presidencial sentaría las bases de una dinastía familiar en nicaragua tomando en cuenta la polémica imagen de la primera dama y portavoz actual del gobierno y en méxico la violencia continúa pues otro alcalde fue asesinado este sería el tercer caso en dos semanas el alcalde de huehuetlán en el estado mexicano de puebla fue asesinado la noche de lunes cuando viajaba en una carretera cercana al poblado el cuerpo de josé santamaría zabala del partido movimiento ciudadano fue hallado al lado de su camioneta con impactos de bala se investiga como un posible asalto y se cuenta con declaraciones de un testigo que acompañaba al edil según informaron las autoridades el martes este asesinato se suma a los de un alcalde de guerrero y otro de chiapas en las últimas dos semanas el conflicto sirio ha mutado en una compleja guerra civil que implica multitud de actores locales regionales e internacionales pero los principales afectados según reportan cadenas en este conflicto son incluso los niños desde su estallido en 2011 en el marco de la primavera árabe el conflicto sirio ha mutado en una compleja guerra civil que implica multitud de actores locales regionales e internacionales como resultado el país se ha convertido en un territorio fragmentado ocupado por diferentes facciones armadas de ideologías opuestas grupos yihadistas como el autodenominado estado islámico o el frente de la conquista del levante antiguo frente al nurra ahora desvinculado de alcaeda han logrado importantes avances ambos se enfrentan al régimen sirio que cuenta con el apoyo de las milicias chiíes libanesas iraníes e iraquíes fuerzas kurdas a su vez respaldadas por washington por último rusia intervino para evitar la caída del presidente bashar al-assad y preservar así sus intereses incluida la base de tartus estados unidos por su parte ha dado aliento a los grupos rebeldes moderados las primeras víctimas de esta guerra fratricidas son los niños 8,4 millones de ellos según las últimas estimaciones de unicef están afectados por el conflicto lo que suponen un 80 por ciento de la población infantil total a nivel militar la guerra siria ha causado cientos de miles de muertes civiles en el caso de bajas por disparos de bala el mayor número se registró en 2012 los morteros resultaron más letales entre 2012 y 2013 y la máxima incidencia de los ataques aéreos fue en 2014 las estructuras médicas han sido objetivo de 336 ataques desde marzo de 2011 que han producido 697 bajas en el personal sanitario las organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que crímenes de guerra como estos han sido cometidos en siria por todas las partes en conflicto y han costado 280 mil vidas el régimen de damasco ha sido acusado de haber recurrido a la tortura y a los bombardeos sobre civiles los grupos yihadistas también han cometido excesos como decapitaciones o fustigaciones y cambiamos de tema ahora si usted no ha escuchado hablar de los telómeros lo invito a estar muy atentos porque son importantísimos kathy ferrer nos comenta la razón en fuentes de juventud hola qué tal amigos soy kathy ferrer bienvenidos a fuentes de juventud hablando de este tema tus telómeros están largos o cortos cuál es el problema de tenerlo corto o largo eso lo vamos a descubrir en este segmento y para entender si es bueno tenerlo corto o largo el telómero está conmigo la especialista en salud y rejuvenecimiento a mi querida koash roxy soto bienvenida gracias gracias por invitarme de nuevo mira primero que todo tenemos que explicar qué son los telómeros ok los telómeros son los finales de nuestro ADN de la cromosoma lo que hace el ADN eso es bien importante los telómeros o largos es mejor tenerlo largo bien largo ok entonces lo que sucede es que se ha descubierto que después que uno cumple 30 años los telómeros se empiezan a cortar eso cuando los telómeros se acortan la célula se muere y ahí comienza el envejecimiento celular enfermedades demencia alzheimer no sólo no sólo físico sino también biológico ahora bien entonces cómo podemos hacer para mantenerlos largos el descubrimiento más grande que ha habido en el siglo 21 una mujer doctor grider fue la que lo descubrió una molécula de una planta medicinal se llama TA65 TA65 y eso lo tienes en tu website y el TA65 vuelve y crece los telómeros la primera vez nunca nunca ha habido nada que pudiese crecer los telómeros existen productos que tienen ese TA65 pocas compañías pero si existe es una bendición anoten TA65 telómeros son términos importantes de los nuevos descubrimientos que tienen que ver con rejuvenecimiento la modernidad señores nos da para todo así que ustedes saben si quieren saber de estos productos que contienen todas estas maravillas del siglo 21 pues ingresa a mi página web katy ferrer punto tv gracias de nada será hasta la próxima chau chau con esto hacemos una nueva pausa al regreso tenemos más de noticias el venezolano tv y